¿Qué está haciendo el COSEP en este aspecto para empujar a la liberación de Cristiana Chamorro? Mira, nosotros estamos presionando a las medidas que podemos, por un lado. Por el otro lado, hicimos un posicionamiento como COSEP basado en la legalidad de la situación de Cristiana y lo que hemos visto es que prácticamente el actuar que tuvo la fiscalía es ilegal, ¿verdad? O sea, viola, como lo dijimos en nuestro comunicado, viola su ley orgánica, viola la misma Constitución porque la Constitución explica que nadie puede estar inhibido a no ser que tenga una causa firme y Cristiana ni siquiera ha comenzado su juicio. Entonces yo creo que todos estos hechos son para tratarla de inhibir, para que no corra por la popularidad que tiene y que sabe el gobierno que una candidata que puede ganar y que va a ganar las elecciones del 2021, del 7 de noviembre, y por lo tanto ellos están tomando estas acciones. Yo soy creyente, ¿verdad?, de que el gobierno tiene que revertir todo esto porque está violando la Constitución de nuestro país, ¿verdad? Y están violándose las leyes y los derechos humanos de Cristiana. Por lo tanto, esto tiene que ponérsele un alto. El gobierno tiene que reaccionar, ¿me entiendes?, y parar esta agresión y este asedio que está teniendo Cristiana y su familia en el día de hoy.